Casa de dos cuartos, casa de tres cuartos, dos baños, piso de baldosa, una casa muy bonita, una casa casi nueva. Esta casa fue construida hace apenas cinco años. Esta casa tiene medio acre de tierra, tiene su planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, aquí podemos ver medio acre de tierra, tiene piso de baldosa, es la pieza principal porque es de madera, piso de madera. Aquí vemos la parte de atrás de la casa, esta parte de atrás es medio acre, tiene una casita para herramientas, son para juegos, aquí la podemos ver todas, lavado y secador, la parte de adentro de la casa. Esta casa es más grande que el duple es tuyo, vemos la cocina, la cocina con todos los ingredientes, nevera, aquí vemos la sala comedora, alcoba, aquí vemos la primera pieza con piso de madera. Y hay unas reparaciones que hacerle a la casa, aquí hacen unas pequeñas reparaciones. Esta es la segunda pieza, con piso de madera, laminado con el clóset. Este es el área de la cocina, aquí tenemos otra pieza. Ah, hicieron un eficiente, sí, hicieron un eficiente ahí. Hicieron, esto es un eficiente, con una piecita como para que entre independiente, pero... No, pero, pero, muy bueno. Esto es un eficiente, hicieron un eficiente aquí. Un eficiente, sí, 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 sí. Aquí está una pieza de la lavada y secadora y la otra pieza con la pieza principal, que da para el baño. Y está bien situado ahí. ¿Y cuánto va a hacerse? Ahora nos fijamos en el listado. ¿Verdad que este realmente son dos casas? Tres cuartos, dos baños. Por esta casa están pidiendo 60.000 dólares. Ahí tiene cuatro cuartos. Aquí vemos el pórtico, aquí vemos la cocina. Esta es la cocina con todos los elementos. Y aquí tenemos el pórtico, con el cuarto de acre. Aquí tenemos una pequeña cosa, instalar el lavador y el secador, para la secadora y el gir, el calentador eléctrico. Porque mirá que los vecinos son muy destapados, entonces todo el mundo ve que... va a estar al otro lado, que es medio acre, tiene un terreno de medio acre, o sea, tiene dos lotes. Los lotes normalmente son de un cuarto de acre, este tiene un medio acre de tierra, o sea, dos lotes. Se va hasta el fondo, hasta donde los árboles están entre las dos casitas, las dos casitas hacen parte de esta casa. Bueno, cualquier cosa, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, o mi correo electrónico es nsjs100, arroba yahoo.com, o nsjs100, arroba jomé.com. Sergio Jaramillo, 239-645-6017, sus realtos de confianza, estamos en la Florida, llevamos más de ocho años vendiendo casas. Cámenos, para lo que usted necesite, que con mucho gusto le atenderemos. ¿Qué tal el techo? ¿Se ve rueda? Muchas gracias. El techo, yo veo como que el otro lado lo cambiaron, este lado, bueno, se ve como más sucio. Tenemos que hacer la inspección, le hacemos una inspección de... Esta es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la parte de atrás de la NAI. Esta casa vale de 95 mil dólares, tiene un cuarto de acre. Está cerrada, está en lija de acres, estos son los vecinos que tienen piscina, los vecinos del lado. Ahí vemos a los vecinos de atrás, vemos la toma del agua, esta es la NAI. Esta es la NAI de la casa, tres cuartos, dos baños, garaje doble. Esta casa fue construida en el 2005, fue las últimas casas que hicieron. Esta es la comedora, tiene piso de carpeta, tiene cocina, tiene con lavadora, secadora, microondas, horno, lavaplatos, estufa eléctrica, nevera, alarma, detector de ojo y de fuego. Esta es la cocina, tiene garaje eléctrico, con control remoto. Esta es la cocina, tiene una casa alta, esta es la NAI. Aquí vemos la parte del patio, o la parte de atrás, donde usted puede hacer una piscina. Esta es la toma del agua. Esta casa es vendida por un banco. Esta es la cerca, aquí vemos el agua. Esta es la cerca, la cerca del lote y un cuarto de acre, o 10.000 pies cuadrados. 80 pies de frente por 1.50 de largo. 80 pies de frente por 1.50 de largo, da aproximadamente 10.000 pies cuadrados. Aquí vemos la planta de tratamiento del agua, con el tanque, el tanque, la sal, el tanque purificador. Este es el aire acondicionado central. Aquí vemos el aire acondicionado central, la antena parabólica. Esta es otra pieza. Esta es la segunda pieza. Esta es la tercera pieza, con su clóset. Esta casa hay que pintarla, que es una pinturita por dentro, y cambiarle el piso de carpeta por baldosa o por cerámica. Este es el aire acondicionado central. Estas son las tomas de la antena, el teléfono. Este es el vecino de la parte de frente. Un garaje para dos carros, un garaje eléctrico para dos carros. Puede parquear cuatro carros. En esta casa no se paga, no se paga humanización, solamente los tases. Los tases de esta casa son aproximadamente 80, 90 al mes. Son muy poquitos. Esta casa está en Lija de Acres, en la Florida. Vale 95 mil dólares. Nosotros la podemos financiar con un banco, la podemos financiar con un prestamista privado. Con un prestamista privado usted va a conseguir esta casa con 40 mil. Nosotros le prestamos 60 mil dólares en esta casa. Cualquier duda, llámala a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza. Llevamos siete años vendiendo casas, lotes, en el Sabuel de la Florida. Muchas gracias. Esta es una casa que vale 40 mil dólares. Una casa de tres cuartos, dos baños. Tiene su garaje afuera. Está en un lote de medio acre. O sea, son dos lotes. Esta es una casa de madera. Están pidiendo 45 mil dólares por ella. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Están en Lijayacres. Aquí vemos la parte de adentro. La cocina. Comedor y la alcoba. Esta es la parte de atrás. El terreno, el lote. Está bien situadita porque está sentitivo. Y un cuarto de acre. Tiene 80 de frente por... Este lote tiene casi por... 300 pies de largo. Son dos lotes. Esta es la parte del garaje. Ah, tiene aquí otra. Garaje descubierto en la parte de afuera. Otra casa como ve. Y atrás tiene una casa para herramienta o para guardar cosas. Tiene la planta del agua. La parte de atrás, la planta de tratamiento del agua. El aire acondicionado central y unas bodegas para guardar herramienta o cosas. O bodegas para guardar cosas. Tiene como una cosa apagante, mira. Cualquier duda, llamarnos. Sí. Aquí tiene como para guardar, para el perro. Una especie de jaula para el perro. Pero yo... La parte de atrás de la casa. ¿Esta casa qué? Piden 45 mil dólares por esta casa. Esta casa es de madera. Tres cuartos, dos baños, garaje afuera. Está a 10 minutos de una escuela. Está a 7 minutos de Walmart, de centros comerciales, de clínicas. Está a 20 minutos del aeropuerto internacional. Está a 40 minutos de las playas de Humeyer Beach. Esta casa costó 195 mil dólares hace 7 años. En este momento los bancos la están dejando en 40, 45 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Sí, la llamarita. Mira qué tan bonita esa casa, mira. Y grande, mira qué casa tan grande. Esta es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Están pidiendo... Por esta casa... Por esta casa están pidiendo 85 mil dólares. Es una casa muy nueva. La hicieron en 2007. Aquí vemos la cocina. Es una casa muy nueva. Está bonita. Está nueva. Ahí vemos la cocina, el comedor. Cocina, comedor. Aquí vemos una habitación. Una alcoba. Esta es la parte de atrás. Vamos a ver la parte de atrás de la casa. Esta casa tiene un cuarto de acre. O 10 mil pies cuadrados. 80 de frente por 1,50 de largo. Tiene para ser una piscina. Si usted necesita es una piscina. Tiene un lote para ser una piscina. Esta es la parte de atrás de la nai. No le para bola ni al perro ya. Tiene un 10 mil pies cuadrados de lote. ¿Hasta dónde irá el lote? El lote es un cuarto de acre. ¿Y hasta la cosa blanca? No, no, no. Más para allá. 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 Esta es la nai, la parte de atrás. Tenemos la planta de tratamiento del agua. Le falta el aire que nos manda a centrar. Más para aquí para que la miremos para aquí por dentro. Vení. Te podemos mirar. Tiene piso baldosa. Mira que tiene piso baldosa. Mira la cocina. Esta es la planta de tratamiento del agua. ¡Gracias!